Bueno, lo primero que me gustaría compartir contigo es que yo no creo que sea una moda, creo que es un tema que de repente explotó pero que vino para quedarse. O sea, yo creo que el tema gastronómico no tiene vuelta atrás, que se convirtió en un área de especialización y de comunicación, conversación, que probablemente lo que pasa es que se depure en el tiempo, se perfeccione, se consolide como tendencia, pero más allá de eso creo que sí, que ya superó como esa parte de moda y que vino para quedarse. Una parte de la expresión humana tan importante que tal vez no se le había dado la atención necesaria. No sé si la atención, lo que creo es que evolucionó, trascendiendo el hecho alimenticio como tal, cruzándose con nuevas disciplinas, incorporando contenido, dándole profundidad a ese discurso, haciéndolo mucho más trascendente. Entonces creo que la consecuencia de ese proceso nos ha llevado a que la gastronomía abarque tantos espacios y que nos parezca como algo tan, así como tú dices, como ese boom, ¿no? Pero creo que ha sido un proceso evolutivo, como te digo, más allá de moda constituye una realidad concreta que vino para quedarse y que ese crecimiento ha devenido pues en unas experiencias que son cada vez más extraordinarias, porque como te digo, ha trascendido el hecho alimenticio y entonces la gastronomía se convierte en muchas cosas más, ¿no? Aunque por supuesto que también se suman, se montan en la ola otras cosas que sí son moda tal vez. No, claro, es como todo. Por eso te digo que lo que siento es que viene un proceso de depuración, exacto. Y estos congresos son un buen escenario para ese proceso de decantación y de depuración, porque si bien es cierto que hay mucho de moda, de fama, de estrella, ¿no? También hay mucho de éxito, que no es lo mismo. Fama y éxito no es lo mismo. Y en estos congresos, pues esos testimonios exitosos hablan de ese proceso de decantación del que te hablo, que está viviendo la gastronomía. ¿Cómo ves Latinoamérica? ¿Cómo está creciendo? ¿Cómo está desarrollándose? Bueno, yo creo que Latinoamérica está viviendo un gran momento, ¿no? Y que, como bien dijo Gastón Acurio, por ejemplo, ayer en su ponencia, que dice le llegó el momento, él dice no, que realmente estamos retomando algo que nos dio desde un principio un protagonismo, pero que no lo sabíamos cómo desarrollar, cómo expresar en un lenguaje propio. Y creo que eso es lo que está pasando ahorita. Latinoamérica está viviendo un momento muy especial. Está habiendo sinergias, finalmente, entre los países. Ya logras identificar como líderes, ¿no?, en cada país. Y lo bonito es que ya esos líderes empiezan a sentarse, a pensar juntos, a buscar una manera de posicionar ese continente con fuerza y con liderazgo. Lo que está pasando internamente en los países es interesantísimo, porque ese despertar ha invitado a que todos internamente se vuelquen a ver lo que tienen, lo que los diferencia, lo que los hace especiales, para no solamente hablar como un bloque, ¿no? Porque hablamos de Latinoamérica, que es una cosa grandísima, ¿no? Cuando en Europa difícilmente hablemos de cocina europea, hablamos de cocina italiana, francesa, española. Y son infinitas, exacto, en sí mismas son infinitas. Entonces, creo que el primer paso es, bueno, está bien, trabajar como conglomerado, pero sabiendo que a largo plazo todos estamos llamados a construir cocinas suficientemente sólidas en cada país y en nuestras distintas regiones, que hablen de una riqueza, pues, regional, ¿no?, en estos distintos países, más que solamente como bloque. Sin embargo, sí te digo que creo que ese primer llamado a trabajar como bloque es importantísimo, lo que está pasando, bueno, en países como México, Brasil, Perú, el despertar de Venezuela, de Colombia, te dice que, bueno, que algo está pasando y que también no es una moda, sino que es algo que vino para quedarse también. ¿Y cuál es el peso del periodista gastronómico? Sumarse a ese proceso. Porque yo creo que en este proceso no solamente son importantes los cocineros, por ejemplo, o los productores. En esta rueda van metidos también los periodistas. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que comunicamos eso que está pasando en nuestras realidades particulares y podemos contagiar a otros para que entiendan lo que estamos viviendo, lo que está pasando y además nos visiten, nos coman, ¿no? Porque ese es el papel del comunicador, es invitar a los otros a conocer estas realidades y también en otro sentido servir como de traductor entre esos mundos abstractos, entre el cocinero y el lector, convencer al cliente, ¿no? Entonces creo que tenemos una gran responsabilidad por dar a conocer eso que nos diferencia, lo que nos hace especiales y sumarnos dentro de ese todo común.